En el día de ayer, que fue martes 31 de octubre, nosotros hicimos un requerimiento puntual al representante legal de Sanitas EPS porque existían en el registro de la Superintendencia Nacional de Salud, en lo que tiene que ver con un aplicativo que registra las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, 837 personas que habían reclamado ante la Superintendencia que no estaban recibiendo oportunamente su medicación prescrita por médicos adscritos a la EPS. Todo tipo de medicamentos para todo tipo de enfermedades. Ese tipo de circunstancia obligó a que nosotros le requiriéramos y le establecimos unos puntos que debían resolver en cuatro horas. Entre otros, decirnos cuándo le iban a entregar los medicamentos a las personas, en qué sitio y las razones por las cuales no se habían entregado oportunamente. Efectivamente, Sanitas ha respondido, pero de las 837 reclamos por las cuales nosotros le hicimos el requerimiento, solamente solucionaron 123. Eso indica que solamente fue cubierto dentro de la expectativa que ellos tenían por cumplir delante de nosotros el 15% del total de las más de 800, específicamente 837 situaciones que no fueron solventadas. Ante eso, nosotros hicimos el segundo requerimiento en el día de hoy. Hemos requerido para que nos explique con respecto al faltante qué va a pasar y para eso le dimos seis horas. Que deben estar en la proximidad del tiempo, estando generando la información correspondiente para que sea analizada por la superintendencia y específicamente la delegada de protección al usuario. Pero además de eso, le hicimos un requerimiento puntual frente a una paciente que padece cáncer, identificada debidamente, registrada en nuestra base de datos y que requiere la realización del componente terapéutico del manejo del cáncer, que es la quimioterapia. Y nosotros le exigimos cuándo va a estar programadas las sesiones de quimioterapia, las razones por las cuales se ha atrasado el inicio de los servicios que esta paciente requiere y las acciones administrativas que se tomaron para que esto no vuelva a ocurrir.